¡Oh, qué música divina se oye desde el mar! Embeleza los sentidos este canto celestial. De los ángeles las voces, suave brisa trae el sol. Canción de bienvenida que conmueve el corazón. Del Jordán en las orillas me detengo a observar. Y con un deseo intenso suaves notas a escuchar. ¡Oh, Señor Jesús, te ruego con profunda emoción que tus ángeles me busquen! Quiero unirme a su canción. Aunque os cruzan las aguas y aquí todo el mar. Si Jesús me lo permite, muy pronto he de cruzar. Porque aquellas suaves notas son tan dulces para mí. Quiero unirme a aquel coro. Quiero oír, sí, quiero oír. ¡Oh, qué música divina se oye desde el mar! Embeleza los sentidos este canto celestial. De los ángeles las voces, suave brisa trae el sol. Canción de bienvenida que conmueve el corazón. ¡Ahora es un mundo autónomo! Gracias por ver el día! ¡Ahora es un mundo autónomo! ¡Ahora es un mundo autónomo! ¡Ahora es un mundo autónomo! Letra y un cara. ¡Ahora es un mundo autónomoоль! ¡IXTA HANLE!